¡Hey! ¿Qué onda raza? ¿Qué dicen? Les saludo por acá su compa Rubén de Los Morros y les voy a subir este video para los que me dijeron que quieren saber cómo se toca la canción de la tradicional güero un corrido de nosotros Los Morros que está funcionando fuertemente está funcionando bien el corrido entonces voy a hacer el instruccional por aquí con el acordeón y posteriormente mis compañeros van a hacer el instruccional en sus instrumentos para que la raza, los músicos, amigos que se lo aprendan por ahí los que me pidieron vamos a empezar con la música la música empieza más o menos así la canción está grabada en un acordeón de Mi en el tono de Re está la canción Re Mayor empieza así bueno, la canción empieza vamos a empezar con la música va más o menos así ok la música principal de la canción pues la creyó la creyó su servidor entonces se los voy a explicar lento para que se la aprendan los que gustan aprenderse la verdad va más o menos así empieza aquí con un deslice es una escalita de La para abajo hilo pero rápido obviamente y que vamos al Re una vez más empieza la letra comienza la historia con una traición de un buen amigo así es el primer arreglo y vamos explicando los demás el segundo el tercero es la música del medio es prácticamente igual que la de que la de en principio entonces sería así bueno antes de caer cuando para dice y toda mi vida hacemos esto simplemente y toda mi vida en un segundo hace un arreglo en el bajo sexto y veis y luego cae la música ok la música del medio cambia la música del principio es con el master y la música del medio es con el violín que viene siendo norteño y es así la música del medio si cambia un poco que la del principio entonces sería así aquí es donde cambia entonces la música del medio sería así en total y el final para no hacer todos los adornos porque si me pudiera explicar todos los adornos pues serían muchísimos entonces el final sería prácticamente así soy su compagüero hacemos otra vez la escala vamos a festejar entonces lo agarras antes de que termine la letra soy su compagüero vamos a festejar otra vez soy su compagüero vamos a festejar entonces prácticamente el final sería así prácticamente sería así soy su compagüero vamos a festejar y prácticamente es toda la canción y les digo las adornos no las explico porque serían muchos pero ahí les dejo pero ahí les dejo las tres músicas mejor dicho las dos músicas y el final es un poco complicada la música pero pues ensayándola sale le sale a cualquiera entonces ahí se las dejo para lo que las pidieron y si quieren más institucionales por ahí aunque no sean canciones de nosotros los modos aunque sean covers pónganlo aquí en los comentarios este suscribanse al canal y nada muchas gracias por seguir apoyando aquí les dejo este video espero les guste saludos